¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Si, sabís que en un carato mirándote Temo que bailar contigo voy Y, y yo mirándote a las cara amándome Muéstame conmigo que digo voy O, y, fuera a ser mi ya mi ese de metal Tengo, mamo, caso, mamo, mando, plan Y solo una dosana es heredera en tuyo Oye, ya, ya me que acusando, mano, oro, man Tome, tí, tomado, man, y vino, man En mi gato, maro, si la cunga, tu ro ¡Es, a, su, o, pero si la pinta es tuya Es, a, su, o, pero si la pinta es tuya Y ahora te ponga sila ganado de un hijo ¡Mierda! ¡Ahí va! Siento que lo le pido de lo que necesito es tuyo Y me relaja ese gama abuelito Ya desde luego cuando solo acá es tuyo Oye, ya qué, ya, 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 ya Me he, ya, ya me he, ya, 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 ya Me he, ya, 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 ya Me he, ya, 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 ya Ya, 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 ya . ¡Gracias! 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 ¡Mucha! ¡Gracias! ¡Gracias! スムーズ La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¡Gracias!